Bueno, los funcionarios dedicamos una parte bastante grande de nuestra vida a trabajar en la administración y de alguna forma el cómo es la calidad de ese trabajo, el cómo es el entorno en el que realizamos nuestra actividad profesional es algo que para nosotros es importante. Entonces, yo pienso que deberíamos comprometernos en la mejora de la administración pública en hacer que la administración sea un entorno más vivible, más gratificante desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista humano, para que ese tiempo que pasamos en la administración nos sea de más utilidad y nos sea más satisfactorio. Entonces, yo creo que participar en la blogosfera, en lo que nosotros llamamos la blogosfera pública pues es una forma de hacer escuchar nuestra voz, de tener una presencia y decir, oye, nosotros también somos unos agentes interesados en la mejora de la administración pública y estamos dispuestos a arrimar un poco el hombro para que lo público, para que la administración pública pues tengan el espacio que se merecen en esta sociedad, que yo considero que es muy importante y tenga también un prestigio social que a lo mejor en estos momentos no tienen y para que los ciudadanos a lo mejor nos estén cuestionando cosas que en este momento pues con los ajustes, los recortes, las políticas de privatización pues a lo mejor sí que se están cuestionando y yo creo que los propios funcionarios pues tenemos un papel en esa defensa de lo público. Por supuesto, como funcionarios pues tenemos unas responsabilidades, tenemos un trabajo que cumplir tenemos una normativa, el procedimiento administrativo está regulado hay unas normas que de alguna forma enmarcan toda nuestra actividad laboral o profesional pero dentro de esa normativa yo pienso que hay un margen para que los funcionarios pues nos comprometamos y de alguna forma forcemos un poco las costuras de la administración las costuras de ese derecho administrativo y nos enfoquemos un poco al objetivo real al objetivo primigenio de la administración pública que es prestar un mejor servicio a la ciudadanía y a poder ser pues con un coste razonable El principal aprendizaje es perder un poco el miedo y la vergüenza que solemos ser pues muy prudentes nos da mucho miedo a tener una presencia en internet a posicionarnos públicamente con determinadas opiniones pues yo creo que ese es el primer paso en el mundo en el que estamos viviendo cada vez más virtual, cada vez más en red donde todo el mundo, bueno todo el mundo, sobre todo la gente joven participa pues desde siempre, pues en las redes sociales pues los funcionarios yo creo que tenemos que dar el paso a participar en esa conversación, a estar en el escaparate de alguna manera a interactuar directamente pues con la ciudadanía, con otros compañeros de trabajo con otros profesionales que hacen funciones parecidas a las nuestras a lo mejor en otras organizaciones públicas o privadas y a participar en esa gran conversación pero bueno yo creo que las capacidades igual comunicativas y sobre todo el cambio de chip ese de decir oye yo soy un funcionario pero bueno puedo tener una voz y puedo participar en esa conversación no se trata de que todos seamos hay gurús ni supercracks se trata de que bueno esas opiniones que tenemos pues las sumemos en una obra colectiva en un coro de voces y entre todos pues Gota como decía la canción pues Gota sobre Gota pues hagamos mares y esa es un poco la idea